En mayo del 2014 está programada la realización del juicio real y público en la causa de que se lleva en contra de Frank Alexander Araúz Centeno y Víctor Javier Araúz Chavarría quienes están acusados por el delito de violación agravada y abuso sexual en perjuicio de Flor de María Reyes Rodríguez y Catherine Indira Reyes Mairena En esta causa se realizó la audiencia preliminar el día 31 de marzo del 2014 a las 11 y 2 minutos de la mañana de conformidad con lo que establece el artículo 255 y siguiente del Código Procesal Penal Se programó la audiencia inicial para el día 9 de abril del 2014 realizándose a las 2 y 39 minutos de la tarde El día 9 de abril del 2014 se ordena la remisión del juicio real y público para el día de hoy 19 de mayo del 2014 a las 9 de la mañana En las audiencias anteriores comparece como defensa de los acusados el licenciado Gustavo Adolfo Reyes Sin embargo, por escrito de presentación del día 6 de mayo del 2014 Me disculpan en este caso el escrito presentado el 6 de mayo del 2014 en este proceso penal por el licenciado William Augusto Castellón Castro El señor Casimiro Fran Araúz Martínez Padre de Fran Alexander Araúz Centeno pide el cambio de defensa del licenciado Gustavo Adolfo Palacios Reyes por el licenciado William Augusto Castellón Castro a quien se le personó y se le dio intervención de ley el día 7 de mayo del 2014 y el día 14 de mayo del 2014 el licenciado William Augusto Castellón Castro solicita reprogramación de juicio oral y público de esta causa por lo que se considera de que el licenciado William Augusto Castellón Castro no está presente solamente sus representados Fran Alexander Araúz Centeno y Víctor Javier Araúz Chavarría por tanto el juicio oral y público va a ser reprogramado para la próxima fecha tomando en consideración la realización de la audiencia preliminar del término procesal que ordena el artículo 134 del Código Procesal Penal que la audiencia preliminar fue realizada el 31 de marzo del 2014 por lo que la nueva fecha de realización del juicio oral y público será para el día 10 de junio del 2014 a las 2 y 30 minutos de la tarde en esta causa están presentes los testigos de la causa que no fueron que tal que no fueron que tal